Cuando miro a ese hombre triste En la puerta de una iglesia Pidiendo una caridad Me siento mal Me siento triste Cuando miro a esos niños Sin horizonte por la calle Se me parte el corazón Pues me veo a mí En sus semblantes Por el cristal de mi ventana Veo salir otra mañana Sin sol Y pienso que No somos nada No somos nada No somos nada Sin amor en la vida No somos nada Sin la magia de un beso No somos nada Sin la gracia del cielo No somos nada Sin amor No somos nada Si el camino se sierra No somos nada Si existen las guerras No somos nada Si vamos por el mundo Sin abrir el corazón Lupe ¿Por qué tiene que ser así? Simplemente porque así es Arturo Ojalá y nuestra canción Sirva de algo, ¿no? Que cuando veo las noticias Con imágenes de guerra Y un nuevo ensayo nuclear Haciendo tanto mar Haciendo tanto mar Sobre la tierra Y por eso les repito Amigos no somos nada Somos tiempo y pasará Estamos hoy No sé mañana Por el cristal de mi ventana Veo salir otra mañana Sin sol Y pienso que No somos nada 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 Sin amor en la vida No somos nada Sin la magia de un beso No somos nada Sin la gracia del cielo No somos nada Sin amor No somos nada Si el camino se siente No somos nada Si existen las guerras No somos nada Si vamos por el mundo Sin amor No somos nada Sin amor En la vida No somos nada Sin la magia de un beso No somos nada Sin la gracia del cielo No somos nada Sin amor No somos nada Sin la gracia del cielo No somos nada No somos nada Si existen las guerras No somos nada Si vamos por el mundo Sin abrir el corazón No somos nada Sin amor En la vida No somos nada Sin la magia de un beso No somos nada Sin la gracia del cielo Sin la gracia del cielo Sin la gracia del cielo No somos nada No somos nada No somos nada No somos nada Sin la gracia del cielo sin la gracia del cielo